Lo que vamos a hacer ahora va a ser irnos hasta Huesca, porque acoge un draft donde los mejores jugadores de videojuegos van a pasar a una sección para participar en la sociedad deportiva Huesca. Ahí está mi compañera Ana, que nos tienes que explicar un poquito más en qué consiste esta competición. Muy buenas tardes, compañero. Oye, ¿tú qué tal eres con esto de los videojuegos, de los eSport, mejor dicho? Ah, los eSport, yo pensaba que era Mario Bros, Zelda, de estos ni idea, la verdad. Nada, 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 nada. ¿Cómo eres con los eSport? ¿Qué tal se te da? Pues soy malo, lo reconozco, he sido siempre malo en deporte, así que en esto no iba a ser distinto. No te preocupes que yo también. Bueno, en verdad no tengo muy claro si soy buena o mala, porque yo no sabía muy bien en qué consistía esto de los eSport, pero como muy bien has dicho, durante todo el día de hoy Huesca está cogiendo, bueno, el primer evento que decíamos de eSport, porque es la cuarta vez que lo hemos dicho, ¿en qué consiste este draft? Bueno, bueno, vamos a contarle un poquito de una forma entendible, ¿vale? Gracias. A ver, cuando hablamos de draft eSports, es la primera vez que en Huesca se hace un evento de este estilo, de eSports. ¿Por qué draft? Porque la Sociedad Deportiva Huesca, el club de fútbol que tanto conocemos, ha decidido abrir una sección de eSports. ¿Qué significa una sección de eSports? ¿No dirá mucha gente? Bueno, jugar a videojuegos para competir. ¿Qué significa videojuego? El FIFA, tenemos el Clash Royale, que es un juego de móviles, y después tenemos el Rocket League. ¿Qué buscamos? Pues ese chaval que sabe jugar, que siempre dice, oye, pues mi hijo sabe un montón de videojuegos, ven y demuéstralo. Les hemos dicho, ven y demuéstralo, y si eres bueno, te cogemos, participas, y podrías representar a tu club, a tu club de fútbol, que tanto te gusta, pero con tus videojuegos. Y claro, la idea, tener una buena acogida, es evidente, ¿no? Hemos dicho, vamos a trabajar la zona, ¿no? Desde Sportia también les decíamos a Huesca, decir, oye, vamos a hacer algo para los chavales de aquí, para que veamos qué nivel hay, y realmente estamos encontrando nivel. Fíjate, Jorca, para mucha gente en casa, que a lo mejor no tenían muy claro en qué consistía, me parece que Chavi nos lo ha explicado perfectamente. Y es que es verdad, no solamente es un juego, además últimamente estábamos escuchando mucho que esto de los eSports, ahora mismo son los deportes del siglo XXI, y hay gente, hay chavales, que ahora mismo se ganan la vida, ¿sí? Bueno, os pondré un ejemplo, todo el mundo conoce el YouTube, sabemos que los youtubers tienen miles de seguidores, muy bien. Los eSports actualmente están encima de unas audiencias increíbles, pensad que la Europa League, por ejemplo, está trastabillando, ¿no? Los eSports están teniendo unas audiencias increíbles, ¿por qué la gente no lo conoce? Porque es online. Porque hay canales como Twitch, YouTube, Direct, que dicen, ¿y esto qué es? Bueno, pues que eso lo ves en digital, y son unos canales diferentes a los que conocemos, ¿no? Y a partir de aquí, los chavales de ahora es lo que están mirando. Entonces ya vemos, no solo los eSports hay que entenderlos como solo chicos que juegan, sino chicos que no solo juegan, sino chicos que ven cómo juegan los demás. Y también chicos que entrenan, porque decíamos que hay algunos de ellos que sí que están en competición, que tienen también un entrenamiento. Al final, ¿cuánto más o menos al día? Bueno, os contaré, es un deporte realmente para muchos países. Ahora el COI está trabajando en esa línea. Es decir, es un deporte, ¿por qué? Por las masas que tiene. Un chico juega en Clash Royale dos horas al día para entrenar. Hay gente que dice, no, son diez horas al día. Vaya pulgares. No, no. Además, desde los clubes deportivos con Huesca, estamos hablando de, sobre todo, una buena nutrición, los buenos estudios, que el chico no acaba de jugar, está jugando y las notas están bajando. Los retiramos del equipo. No pasa nada. Exactamente igual que en un deporte de los que conocemos ahora más habituales, claro que sí. Oye, ¿y los padres qué opinan de todo esto? Bueno, los padres sorprende porque cada vez lo entienden más. Yo siempre pongo el ejemplo de mi hermana. Mi hermana es madre y realmente es muy antiridiojuego, siempre ha sido, ¿no? Y cada vez ahora lo ve mejor porque dice, para mí es un incentivo, porque él se motiva en algo que le está gustando y encima me hace deporte y dice, ¿cómo te voy a decir que no? ¿Cómo te voy a decir que no? Pues, Gorka, todo el mundo en casa, en este primer directo les hemos explicado un poquito en qué consiste esto de los eSports, pero después queremos ver cómo se juega, queremos conocer a estos chicos y también a estas chicas, así que quédense con nosotros porque ahora sí que tenemos mucha tarde por delante. Así que enseguida volvemos. Enseguida volvemos contigo, Ana, y nos explicas en qué consiste este deporte del siglo XXI.